Estamos de tema y nos ocupamos de una tragedia, la de Cromañón, ustedes la recordarán. Fue en el año 2004, allí murieron más de 130 jóvenes, más de 130 personas. La realidad es que las familias de los sobrevivientes, las familias de las víctimas y los sobrevivientes, desde hace muchos años, 17, están reclamando ser escuchados, puntualmente con una ley reparatoria. Por eso volvieron a movilizarse. Lo que planteamos fue lo que nosotros creemos como necesario para la reivindicación después de esta masacre no natural más importante que sufrió la ciudad de Buenos Aires y que nadie se está haciendo cargo. La realidad es que no tuvimos la respuesta que nosotros queríamos. No podemos festejar, por así decirlo, algún logro, porque lo único que hace es la renovación de la ley que ahora nos rige, que no se cumple ningún punto, exceptuando el subsidio que cabe aclarar que es de 10.000 pesos cuando tenemos compañeros que no tienen trabajo por el trastorno de estrés postraumático. Entonces me parece irrisorio que los sobrevivientes tengan que sobrevivir con una canasta alimentaria básica de 117.000 pesos con 10.000. Entonces eso nos indigna un montón. Presentamos un proyecto de ley de reparación integral y definitiva, el cual está en la legislatura y tiene mayormente votos, digamos, de todos los legisladores menos del oficialismo. Faltarían los votos de ellos. Necesitamos que se vote nuestra ley, pedimos que se abra el padrón. En una estación de subte reconocen que hay más de 4.500 sobrevivientes y estarían, digamos, como beneficiarios 1.800 con papás y mamás. Reducen la ley a un subsidio. Cuando sea una ley que se llama de reparación integral, tiene que pensar en lo que le pasa al conjunto de las víctimas. Es decir, por ejemplo, en el caso de los sobrevivientes, la atención médica, la atención psicológica, los medicamentos. O sea, el periplo de prácticamente tener que mendigar por aquello que es obligación del Estado. Entonces realmente el Estado mató a los pibes, el Estado provocó sobrevivientes, el Estado no dejó mal a los familiares y un poco sigue reproduciendo esa lógica.